Así se ve el blindaje metálico, fue instalado por el gobierno de la Ciudad de México en las afueras de Palacio Nacional, donde hace unos días atrás fueron colocadas valles metálicas y alrededor de Palacio Nacional han instalado blindajes hechos de herrería de alta resistencia, puesto que están elaborados con PTR y placa de fierro de diferentes calibres. Esta medida fue adoptada ante las manifestaciones previstas para el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Las valles de más de 3 metros de altura se colocaron en las inmediaciones del recinto a lo largo de la avenida Plaza de la Constitución, así como en las calles Moneda y Corregidor. Desde el miércoles en otras zonas aledañas también se han colocado valles metálicas en lugares como Hemiciclo, Ajuárez y Palacio de Bellas Artes. Todo esto ante las marchas el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!